Los empresarios lamentan las pérdidas registradas durante los días de movilizaciones. Eso es bastante complicado, permitir que un pequeño grupo sea intervenido, sea liberado y luego ni siquiera sea investigado por el Ministerio Público. Hay una deficiencia judicial muy severa en el país y eso hay que llamar la atención. El Ministerio Público ni se ha pronunciado ante los bloqueos, no ha tomado ninguna acción de oficio como lo manda la ley. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia lamentó que en el conflicto co-gobierno el Ministerio Público haya sido indulgente con dirigentes que dinamitaron el puente Caiguás y que perjudicaron sus exportaciones. Ellos quedaron impunes y la factura de los daños la pagaremos los empresarios, reclamó Sánchez. Es una muestra de que el Poder Judicial o en este caso el Ministerio Público no tiene sentido en un país donde se necesita que actúe la ley.